Bueno pues, ¿están preparados? Buenos días, muchas gracias por estar aquí, como ustedes quieran, preguntarle a Tino, empezamos. Es la continuidad a darnos la opción de seguir peleando por lo que tanto hemos trabajado. No, eso sí que no, no. Yo no, yo creo que si quisiésemos cambiar muchas cosas, si quisiésemos cambiar cosas, yo creo que tenemos que, no hay, para mí yo creo que ya no hay capacidad de más entreno, lo que está hecho está hecho y lo que hay que ir con mucha ilusión, ser muy optimista, ser muy atrevido y estar muy concentrado. Enfrente hay un buen equipo, con un buen entrenador, con muchísimos recursos ofensivos y con una buena defensa. Y ahí tienen sus números, un equipo que el año pasado era primero de su grupo. Y este año ha sido cuarto, yo creo que porque ha tenido durante la temporada dos periodos de muchos lesionados, pero tiene muchísimos recursos, es un buen equipo y enfrente va a estar la Universidad, que es otro buen equipo. Y lo que vamos a hacer es dar un buen espectáculo, un buen partido y a ver si somos capaces nosotros de dejarnos algo que yo creo que nos merecemos. Un fan no va a llegar, pero bueno, ahora hay que pensar en los que están y los que están lo van a hacer bien o muy bien. Hay 18 futbolistas que van a ir concentrados mañana, que son los convocados. Y sale Fas, de los 17 que viajaron, sale Fas y entra Poncho y metemos a Ángel Sánchez también. Ángel Sánchez va a tener que llegar en el momento. O sea, no hay, igual no hay un mañana, con lo cual tiene que estar con todas las consecuencias, para salir de entrada o para aportar minutos cuando yo lo creo conveniente. Pero si está en la convocatoria es que está. No sé si te contesto, me imagino que te refieres que si está para estar desde el minuto uno. Bueno, sí, el fútbol aunque no lo parezca es un deporte de muchísima inteligencia, donde hay contacto. Si solo jugamos con corazón, con músculo como se suele decir, lo normal es que perdamos. El que sepa estar en el partido frío y con argumentos, sobre todo con argumentos futbolísticos, yo estoy convencido que se llega al partido. Por lo tanto, arriba de los hombres, eso, utilicen la cabeza más que los hicimos. Sí, sí, sí. De corazón se puede actuar tres minutos, cuatro minutos. Noventa tiene que ser con mucha cabeza. Yo creo que una cosa que sí he visto o que he analizado de ellos es que no es un equipo que suele cambiar. Juega exactamente igual en casa que fuera, prácticamente mantiene los mismos futbolistas, a no ser que tenga lesionados, pero suele ser, juega, y luego sí es un equipo que una de sus armas es el contraataque. Con lo cual jugar fuera de casa no lo veo como un hándicap para ellos. A lo mejor puede ser un hándicap el problema de adaptación al césped artificial. Pero en lo que es el concepto futbolístico no cambia mucho. De hecho, jugamos con ellos en su casa el domingo pasado y el peso de la posesión era nuestra. De hecho, replegaban y buscaban contra. Yo creo que van a hacer exactamente lo mismo. Lo que sí espero es que sea un arbitraje que esté más acertado que el del domingo pasado. Yo creo que el del domingo pasado hubo una primera fase de un arbitraje correcto en un ambiente bonito de fútbol, porque fue un ambiente muy bonito de fútbol, y luego hubo 20 minutos donde pequeñas tomas de decisiones nos perjudicaron siempre. Y espero que ahí esté más correcto, que sea un arbitraje, vamos a llamarle, más justo. Ojalá. Por el bien de todos. Lo que sí está claro es que a nosotros lo que nos interesa es que sea un partido fluido. Que no haya muchas interrupciones, ni que haya muchas trifulcas, sino que haya fútbol. Que seamos capaces de estar 90, 93, 94, 95 minutos de fútbol. Y luego, que sea mejor que gane. Sí, hombre, lo que sí esperas cuando se televise... Yo, por ejemplo, cuando terminó el partido yo quería que... Bueno, yo siempre he querido que... Y además por el bien del club, un club humilde como nosotros, entre más partidos se televise y más se hable de nosotros, pues mucho mejor para todos. Cuando termina el partido, me hubiese gustado que la gente hubiese visto el fútbol, porque siendo segunda B parecía un partido de una categoría superior. Por lo que se veía, por el ambiente que había, por todo. Y luego, porque yo terminó el partido y me sentí orgulloso de los futbolistas, de cómo son capaces, dentro de un ambiente de fútbol y un pelín hostil, vamos a llamarle, dieron la cara, pues, las dos horas que estuvimos ahí dentro del campo. Sí, pero y además si analizas un poco la trayectoria nuestra, excepto el día del Gran Canaria, cada vez que... o las pocas veces que hemos perdido, han tenido que pasar muchísimas cosas para que no ganen. Muchísimas cosas. Con lo cual demuestra que es un equipo que... que da la cara, que está en todo momento, que no se desarma, que yo creo que demuestra que hay muchísimo trabajo detrás, ¿no? ¿Puede ser un dato obligatorio para el rival, no? A favor de él, que haga un partido duro y se desentrega el partido. Pues lo... cuando tú haces partidos duros, además yo creo que lo he dicho alguna vez, e incluso algún entero se... se molestó. Cuando tú haces un partido duro, agresivo, vamos a llamarle un poquito de... de buscar el parón, hay un porcentaje grande que depende del tipo de arbitraje que te encuentras. Te puedes encontrar un arbitraje que te desarma y te deje con nuevos, o puedes encontrarte un arbitraje que permite ese contacto y posiblemente termine desquiciando al que más quiere jugar. Pero esperemos que no, que sea un... que ellos también vengan a hacer su partido, a querer jugar, que yo estoy convencido que sí, que van a venir a hacer buen fútbol y a querer jugar, porque además tienen argumentos para ellos. Igual yo no me expliqué bien con lo de Hostil. Me refería a que había un muy buen ambiente de fútbol, muy buen ambiente de fútbol. Hombre, yo creo que el ambiente, un poco por dejarlo claro, para mí el ambiente que hubo en Ponferrada, ¿en Ponferrada se dice? Sí, en Ponferrada. O en España. En Ponferrada. Si acaso estuvo hostil, si acaso estuvo hostil, fue con una persona que es Paulino. Con nosotros yo viví un buen ambiente de fútbol, ojalá lo tuviese yo todos los domingos, ese tipo de ambiente, incluso creo que ojalá lo tuviesen ellos, porque fue un caso excepcional. Lo que está claro que yo no deseo ni que se tiren objetos al campo, ni que hayan insultos como el que sufrió Paulino, y yo también los escuché, no solo en la persona de Paulino, si por ejemplo a mí me lo dieron mucho durante el parón. Pero bueno, que son cosas que pasan en el fútbol, que ojalá que no pasasen, pero que son cosas que pasan en el fútbol. Yo lo que espero aquí es que se vea un buen espectáculo, que a lo mejor sea un punto de inflexión para la universidad, que sea capaz de llenar este campo, de que se vea un buen partido, y que ganemos nosotros. Haciendo buen fútbol, dando un buen ambiente, y que salgamos todos contentos. Y si puede ser nosotros más, pues mucho mejor. Pero es que yo eso... No sé, creo que de Barcelona en la final de París se quedaron 5, 6.000, 7.000. Cuando viajas sin entrada, yo ojalá que... Ojalá nosotros tuviésemos el Gran Canaria y lo pudiésemos llenar también, y entrasen 300, no, 5.000 de Ponferrada. Sería lo ideal, pero si el campo tiene un aforo, lo normal es que sea aforo. Yo creo que, me imagino que el club también atenderá a las peticiones del club de ellos y le facilitará las entradas que nos facilitaron a nosotros, que yo creo que fueron un buen número, y además hay que decirlo. Pero luego habrá que atender a la afición nuestra. Ya sería... Sería un poquito... De todas maneras, el Alfonso Silva es un campo que te queda fuera y parece que está dentro. Subes un poquito más y casi ves el partido. Tampoco creo que sea un problema... Pero a mí me gustaría que llegase y que tuviesen la posibilidad de entrar. Ojalá. Todos los futbolistas son deportistas y hay una parte de revancha. De revancha. Y cuando termina el partido, lo que deseas es que llegue el partido siguiente para poder quitarte esa revancha deportiva sana y conseguir una victoria que te quita esas pinas. ¿Una cosa más? Pues muchísimas gracias. Muy amable.